Gracias por ver el video. Bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Esto es Rumania contra Alemania. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Kloss. Un saludo Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Señores, ya pudimos conocer las formaciones. ¡Gracias! 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 Comienza el partida. Lo voy a apurar un poco, Niembro. Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Toni Kroos, sin ninguna duda, es el ejemplo perfecto del organizador moderno. Sus pases y sus asistencias rozan la perfección. Es muy difícil que el alemán de un pase mal. Es el cerebro del equipo. Juegue donde juegue. Y sí, Fernando. Es evidente que todas las miradas van a estar puestas sobre él. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota. Intenta un pase al vacío. Linda pelota, la recibe. Esta puede ser. Así va. Directo al área. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. ¡Gracias! Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente al circuito ofensivo. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Royce. La juega larga. ¡Sané! ¡Sané! Tira un pase largo hacia adelante. Busca un compañero. Lindo pase. Preciso. El juez invalida la jugada. Instancias de línea. Posición adelantada. El arquero la manda lejos. ¡Sané! Royce. Esto es saque de banda. Tremendo centro. Erraron otro cabezazo. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más. linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Jerome Boateng. Todo muy parejo entre ambos equipos. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Pelotazo largo a dividir. El arquero toma la pelota. Jerome Boateng. Balón largo hacia adelante. Mesut Ozil. Abre la defensa con un pase entre líneas. A ver qué hace ahora. Atención. La pelota nunca le quedó clara como para sacarle el remate. Había demasiadas piernas. Falta clara. Infracción. Infracción. Pelotazo largo del arquero. Saca el pelotazo largo. Saca el pelotazo largo. Ratt. Un pase fuerte hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. Jerome Boateng. La saca y aleja el peligro. Royce busca a los delanteros con un pelotazo. Así que está marcando la infracción. Lindo pase. Lindo pase. Le puede pegar. Lindo pase. A ver qué hace. Ratt. Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Allí vamos con la segunda mitad del partida. Rumania estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Es un pase que rompe la defensa. Dispara el arco. Sin problema la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Vamos! 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 Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Salieron con todo del vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo. ¡Ponic Rós! ¡Ponic Rós! Gran pase a través de la defensa. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Abre muy bien la defensa con este pase. La juego profunda. ¡Ponic Rós! ¡Atención! Esta es muy buena. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ponic Rós! ¡Vamos! ¡Vamos! Gran pase Jerome Botten Vuelve a ganarla El arquero la manda lejos Tony Kroos Gran pase a través de la defensa Royce Todavía ninguno pudo abrir el marcador Es falta señores, tiro libre Muy flojo ese centro, imposible de llegar Ratt intenta un pase al vacío Se reanuda el juego desde el lateral Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego A lo largo por arriba Se la saca de encima Abre la defensa con un pase entre líneas El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjetas Pelotazo hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Si la pasa el arquero Pelotazo largo del arquero Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Por centímetros no le llegó esa pelota Hubiera quedado solito para definir Mesut Ozil Mesut Ozil Aquí está el arquero con el balón El arquero la manda lejos Qué gran técnica para darle a la pelota Qué buena atajada del uno Increíble cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Lo encima en todo el... Y entra mal Es infracción Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Y el árbitro la cobra Es tiro libre Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Alemania Ya tiene dos jugadores amonestados Buen despeje Estuvo rápido y atento Müller Pelotazo largo del arquero Va jugando por adentro Marca el pase Qué bien se elevó Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Marca el pase Lo toca clarito Estiro libre Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Intenta un pase al vacío Título árbitro Título árbitro y es final Final del encuentro Ambos equipos se defendieron con mucho orden Con criterio No dejaron fisuras No dejaron fisuras en ninguna línea Y muy buena actuación de los arqueros La verdad es que intentaron ganarlo Pero no tuvieron la claridad suficiente Es un empate tibio Que deja algunas cosas positivas Y también unas cuantas dudas Qué partidazo hemos vivido Dramático Intenso Gracias amigos Gracias por haber estado ahí Nos despedimos Fernando Niembro Y Mariano Clos Gracias por ver el video Gracias por ver el video